Ponete, pero ponete aca Ponete aca y de aca te finis Y si metes el gol Ganamos Venezuela Y si no metes el gol Más vale que ganemos tambien ¡Ay Dios! ¡Gol! Sufrí, podes sufrir por esta Pero tú ves en la furcade Yo les juro que si Veni, contales que hiciste un gol Decirle quien los hizo y nos vamos Terminamos, veni ¿Quién hizo el gol? ¿Qué jugador de San Lorenzo sos? ¿Quién? ¡Gastoni! ¡Gastoni! Bueno, Gastoni que lo haga ¡Gol! Hola, ¿cómo les va? Vamos con un nuevo video para hablar de San Lorenzo Después del triunfazo de ayer En Venezuela Quería arrancar con la partecita Del vivo del domingo Con Huguito Presagiando el gol De Gattoni De paso, les agradezco No solamente a los que estuvieron el domingo en el vivo Sino a los que estuvieron ayer Pasamos los 3.300 Cuervos y cuervas en simultáneo Se nota que tenían ganas de festejar Y estaban todos exultantes Bueno, les agradezco por haber elegido este canal Como para Esteorizar un poco su Su alegría y compartirlo en En la catarsis La catarsis feliz colectiva Este, hoy ya tengo noticias por ahí Un poco menos felices Porque vamos a hablar de Todos los partidos que se va a perder Agustín Martegani Que son un montón Les voy a decir ahora Cuáles son las fechas probables Para su regreso Repasaremos la palabra de Insúa En la llegada del equipo al país Donde ya empieza a vislumbrar La chance de que haya muchos Muchos cambios Y Alguna cuestión relacionada Al partido con Boca Porque insólitamente Se designó Al árbitro Que no te podían poner Bueno, te lo pusieron Te dirige Mirá, José Barrita Desde el más allá O el muchacho que nos pusieron Yo prefería a José Barrita Que dirija a Diceo Mirá Bueno Antes de arrancar Saben que se suscriben al canal Me dan una gran mano Se pueden seguir informando De San Lorenzo Y es totalmente Gratuito Bueno ¿Con qué empezamos? Vamos a empezar con lo bueno Con la tremenda alegría Que tuvimos ayer Por sentir Yo hoy lo reflejaba En una nota que escribí Para taisesport.com Por sentirnos tan identificados Todos aquellos Que somos La inmensa mayoría ¿No? Millones Que nos toca Verlo desde afuera Si a cualquiera de nosotros Ayer nos decían Mirá, tenés que entrar Salí del televisor Te metés adentro del televisor Y pasás a jugar Yo estoy seguro Que pasábamos a jugar Como jugaron Los Los diez pibes Que nos representaron ayer Yendo al piso Trabando De un lado para el otro Tirándose de cabeza Con los pies Jugando un partido Inteligente Bueno De esa esencia Aún en tiempos Donde no sobra mucho Está claro Que San Enzo Tiene un plantel corto Y que no hay grandes figuras Más allá de algunas De algunas excepciones Es un plantel parejito Y que tira todo para adelante Y eso es algo Algo fundamental Que transmitió Insuba Y que hoy lo reflejaba De esta manera En conferencia de prensa Escúchenlo En la llegada Es una característica Del equipo Ya no La gente está De a poco A partir del año pasado A los pocos partidos La gente se fue Identificando Con el equipo Precisamente por Las características Del juego Que vos acabas de nombrar Bueno Eso estamos intentando Agregarle Toda La faceta Del juego Que te permite El crecimiento El ensayo El tiempo Creo que hoy Somos un mejor equipo De lo que éramos Hace 5 o 6 meses atrás Bueno Hay un detalle Que no es menor Hay muchos jugadores Dentro del plantel Que Son jugadores formados En las divisiones menores Del club Muchos de ellos Son hinchas Bueno Yo creo que eso Se fue notando Con el correr del tiempo Hoy San Oneso Está Compitiendo Entre frentes Y Diríamos En forma aceptable Pero Obviamente Buscamos seguir Evolucionando Creciendo Y ser cada vez Un equipo Un poco más completo Seguimos Hoy el plantel Entrenó ya Unas tareas Muy livianas Y regenerativas En el nuevo gasómetro Antes Insúa Les daba Un día libre Después de Conseguir una victoria Bueno Por supuesto Esto ya no corre más Porque tenés un calendario Tan apretado Que no podés dejar Pasar un día Sin hacer algo De entrenamiento Para poder recuperar El físico De los que jugaban ayer Y no les digo Que imposible Pero es difícil Porque Tuvieron que jugar Un partido entero Con un tipo Con un tipo menos Y si en ningún momento Se notó Porque San Oneso No la pasó mal nunca Estuvo incómodo Los primeros días Del partido Y les diría Que del minuto 5 Al 15 El complemento Cuando nos arrinconaron Un poco Pero nada Nada serio Con un par de centros Algún tiro que pasó Cerca del arco De Don Augusto Este Bueno Tenés que recuperar A ver si recuperas Algunos de los De los titulares Para poder jugar Y después Los que no Los que no jugaron Que San Oneso Fue una nómina Muy extensa Venezuela También quedan muy cansados Porque te comiste Dos viajes de avión El micro Digo Es un Son 13 horas 13 horas de viaje Entre un lado Y el otro Es un montón Bueno Un día viajando Sumaron De los últimos 3 El plantel de San Lorenzo Y ya el viernes Se vuelven a A trasladar Para ya instalarse En Tucumán Y prepararse Para el partido Del sábado de la noche Contra Atlético Melena Melena Ya Dio a entender Que se vienen cambios Y muchos Ahora Lo escuchamos a él Y después les explico Cuáles podrían ser Estas Estas variantes Eso lo vamos a ver mañana Pero yo lo veo difícil Que los jugadores Que jugaron ayer Todo el partido Puedan estar recuperados Aparte de que Jugamos el sábado Y el miércoles Vamos a jugar un clásico Muy importante Contra Boca Después nos toca Cuatro días más tarde De talleres Así que lo vamos a ir monitoreando Con estas declaraciones Está cantado Que va a haber Va a haber cambios No sé si en el arco Si lo va a seguir manteniendo A batalla Que viene realizando Una tarea Brillante En lo que va Del año Digo Pero no exagerás La verdad que Ayer me había olvidado De la que saca Después abajo Donde él va a atorar A un delantero Que la tira apenas larga No llega a agarrarla Y después le gana También en el rebote Al 10 Sin contar Que esto sí lo dije En el vivo de anoche La que le saca Flores Que se desvía En un jugador Y vuela Contra su palo derecho Está teniendo Un gran torneo Es verdad que está El Tamirano También como opción Para poder atajar Y que es un muy buen arquero Y va a tener que tener Más posibilidades En el ciclón Pero no sé si va a cambiar ahí Si es una fija Que va a entrar Luján En defensa Que la Roca Sánchez Yo lo veo jugando Y va a insistir con la Roca Y va a tener que insistir Con la Roca La verdad es que ahora Para este partido Para este partido Casi que no te queda Casi que no te queda otra Y me voy Lo menciono A la trota Me gusta la trota Bueno La trota Sánchez Tiene que Tiene que jugar Probablemente En la posición Donde lo pensó Insúa Cuando decidió traerlo Que es En la saga Ahí vas a tener que hacer Descansar Alguno de los tres O los tres O dos de los tres Bueno Campi también es una Una alternativa Para jugar por Por la izquierda Por Hernández Bueno Ahí ya tenés Ahí ya tenés Tres cambios Si lo ponés a La Roca Pones a Pones a Luján Que son Digo fijas Si pones a Campi Que es otra fija No No sé si estará Tom y Silva Para jugar por Por Braida Ese es un puesto Donde San Lorenzo Puede sufrir mucho No por las condiciones Que tiene Tommy Que está dando Sus primeros pasos En primera Sino por el tremendo El tremendo nivel Que tiene Braida Que ayer de vuelta Queda por ahí Eclipsado Por el partido Superlativo Que hace El perrito Barrios Jalil Elías Y un escaloncito Abajo por ahí Fede Gatoni Pero Ayer con tres tipos Si tres tipos La rompían Ayer no te salvabas Ayer necesitabas Que todos Jueguen por encima De los seis puntos Bueno Braida es otro Que estuvo por encima De los seis puntos Claramente Es más Estuvo dos veces Cerca del gol En el segundo tiempo Con remates Que salieron Con dos derechazos Que salieron apenas desviados Y en la mitad De la cancha Bueno Irala Irala va Va a empezar A sumar minutos Ahora habrá que ver Si dos armas Un doble cinco Con Irala y Perruzzi Un doble cinco Que no viene Que no viene jugando Perruzzi no tiene minutos En lo que va del En lo que va del año Pero bueno Vas a tener que cuidar El nueve Imagino que será Blandi Como les dije ayer En el vivo Casi que no hay Ningún tipo de dudas La bomba Si bien ayer No jugó todo el partido Terminó exhausto Y la venía de jugar 90 minutos Contra 90 minutos Contra Independiente También hace cuatro días Cuatro o cinco días atrás Ceruti Va a estar de entrada Y después habrá que ver Cómo se recupera Le Guizamón Cómo quedó El perrito Barrios Que en todo caso Venían con un poco Menos de minutos Si bien jugaron Contra Independiente Venían con menos Con menos arrastre De partidos Por ahí Eso es algo favorable A la hora de terminar De armar el once Dijo Melena Que va a empezar A probarlo Desde el jueves Miren Si el jueves Hace Si llega a parar Un equipo Y hace fútbol Listo Olvídense Ya vamos a tener Un montón de cambios Y espera un tiempito más Hasta el viernes Y por ahí me echa Algunos de tres Cuatro Por lo menos De los que jugaron Ayer en Venezuela Que para mí Sería la mejor opción Lo cierto Que después También se te viene Boca Se te viene Boca Con qué arbitraje A ver A quién no te pueden Poner Ya se los dije A quién no te pueden Poner No te pueden Poner a Tello No te pueden Poner a Facundo Tello ¿Por qué? Porque te tiró Dos veces al bombo Este campeonato El penal De Rafa Pérez Contra Lautaro Acosta Para mí es un penalcito Te lo puede cobrar Ponerte Te lo puede cobrar Pero después Debió a echar A algún jugador De la nube Por alguna falta De atrás A Bombergar Sin ninguna intención De jugar la pelota A medio metro Del árbitro Digo Hubo varias No es solamente El penalcito Que es lo primero Que me enajena a mí Bueno Es una acumulación Vos te dirige Tello En la fecha 2 Decís Bueno listo No me toca más Por muchos partidos Y hay 15 16 árbitros No sé cuántos hay Bueno Te lo ponen En el clásico Contra Huracán Y otra vez Te cobra un penal Que este decididamente No es Ni siquiera Después interviene El VAR Que también Cómplice Para no llamarlo Y decir Che mirá que acá El primero que agarra Es Cócaro Y el agarroncito De Pérez No llega a desestabilizar Si el de Cócaro No llega a desestabilizar El de Pérez Tampoco Bueno Y si no habrá que guardarlo A Pérez Que no juegue el fin de semana Porque Lo tiene Lo tiene alquilado Lo tiene de hijo Tello Entonces bueno El fin de semana Digo Que no juegue contra Contra Boca Un peligro Bueno La cosa es que En 10 fechas En 10 fechas Te va a dirigir 3 veces 3 veces Tello Una cosa insuérita En 11 En 11 porque la 10 Es con Tucumán Bueno Una cosa La verdad Que no Que no se puede creer Con quien tenemos Un historial Claramente desfavorable Bueno voy ahora Para el cierre Con Marte Gani Que es la La mala noticia Que tuvo San Lorenzo En medio de la gran alegría Que significó ayer El triunfo en Venezuela Bueno Tuvimos un lunar Un lunar importante Que es Perder a Marte Gani Uno de los jugadores Uno de los jugadores Más desequilibrantes Del plantel Uno de los De los distintos Perderlo por Muchos partidos Por el esguince De tobillo Estaba a la duda Si Si podía hacer algo Todavía más grave O no Igual se va a perder Muchos partidos Y ahora se los detallo Pero cuando hoy Lo vimos bajar Del avión En silla de rueda Y con la bota ortopédica Uno piensa Que por ahí Hay algo ocio O ligamentario Bueno Por suerte Nada de eso Todo quedó descartado En los estudios Que le realizaron Esta tarde Pero bueno Va a estar un tiempo Un tiempo sin pisar Va a usar Va a usar muletas Así que Muleta, kinesiología Y nada La mejor recuperación Para Marta Venimos de perder Un jugador por mucho tiempo Por un esguince Como fue el caso De Agustín Giai En el sudamericano Y en principio Se hablan de 3 o 4 semanas En San Lorenzo A mi me dicen Mirá que puede ser Un poco más Siempre se tiran abajo Estas cuestiones Como para alarmar Un poco menos Te dicen 3 semanas Cuando ya saben Que de mínimo Van a hacer 4 Bueno En principio En principio Por 5 partidos Del torneo local Y por 1 de Copa Sudamericana No contemos Con Martegani No va a estar Por supuesto Con Atlético de Tucumán No va a estar Con Boca No va a estar Con Talleres en Córdoba No va a estar Con Platense Y muy probablemente No esté contra Vélez También se va a perder El segundo partido En Copa Sudamericana Cuando recibamos Dentro de Dos semanas A Fortaleza En el nuevo gasómetro Así que son muchos Yo entiendo Por los plazos Que me dijeron Que puede estar Para volver En la fecha 15 Del torneo Recién Estamos por jugar La 10 Puede llegar A volver En la 15 Cuando recibamos A Defensa y Justicia O en los primeros días De mayo Con un poco Más de suerte En los primeros días De mayo Cuando visitemos A Palestino En Rancagua Por la tercera fecha De la De la Sudamericana Así que es un Es un impacto Por suerte Ayer el perrito Entró muy bien Un jugador Con otras características Pero que entró Que entró bien Para suplir A Marta Y bueno La confianza Está en En este plus Que tiene el plantel Lo que hablaba Insúa hace un rato Y lo que lo mencioné También en el arranque Del partido Por ahí hacerse Incluso más fuerte Todavía en la adversidad Bueno Perdimos a Perdimos a Vareiro Que ya hace 15 días Que está Que está afuera Perdimos a A Martegani Ahora por más tiempo Bueno Sacar fuerza De donde no hay Como para Para seguir teniendo Buenos resultados Nos vemos Próximamente Aguante San Lorenzo Y de nuevo Gracias por su confianza Y por estar al otro lado Adiós